Está Matías Aguad. Matías, contanos, ¿qué está pasando ahí? Bueno, sigue la reunión de la que les habíamos comentado recién, esa mesa interdisciplinaria de lucha contra la trata de personas, en donde hay jueces de todo el país, fiscales, está el intendente de las talitas, Carlos Nájar, está la secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo local, Carolina Vargas Aignace, está obviamente la presidenta de la Fundación, Susana Trimarco. Y en este momento, mientras esperamos que termine la reunión, estamos en el taller de peluquería que se ha inaugurado hoy con motivo de la celebración de los 12 años de la Fundación. Estamos con Sergio Abregú, que es integrante de la Fundación y profesor de peluquería, para que nos cuente un poquito cuál es el objetivo detrás de este taller que se ha inaugurado hoy. ¿Qué tal? Buen día. Hola, sí, buen día, ¿cómo está? Bueno, Susana en principio quiere insertar gente al mercado laboral y buscaba como medio y elemento estas herramientas que es lo que puede brindar hoy, como podrán ver, el inicio de todo lo que estamos. Es el principio a base de donaciones, a base de fondos de la Fundación y de los chicos que estaban en el bailando. Entonces se pudo crear esto, que es el principio de todo. En base de eso se va a ir construyendo y estar armando. Son módulos abiertos para la gente en general. Se tiene como prioridad la gente que es rescatada de la trata y en base de eso el resto es abierto para la comunidad. Son módulos de 12 meses, donde se reparten 6-6 y donde Susana tiene una conexión para insertar a esta gente al mercado laboral. La idea entonces es enseñarles a ser profesores, a ser en realidad peluqueros, peluqueras, y a distintas personas, con preferencia asistidas por la Fundación. Sí, sí. En principio la convocatoria es esta, la que agradezco mucho a Susana de haberme elegido, porque es un desafío nuevo para mí. Y es el principio de algo de lo cual después se puede convertir en una escuela y con más capacitación y abrir otros tipos de módulos, como también puede ser todo lo que sea estética, todo lo que sea maquillaje, todo eso se va a ir incorporando incorporando en base de lo que la demanda vaya haciendo. Hoy hay 60 inscriptos y en estos 60 inscriptos que están empezamos con un modo inicial que es los martes y los jueves y vamos a ir repartiendo en base a la necesidad de lo que veamos, lo que nos demande, digamos, el mercado de la gente. O sea que todavía no está abierta la convocatoria al público de afuera de la Fundación. El público, sí, 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 la repercusión fue rápida y en el momento, por eso te digo, había una base y después se fue incorporando a esto un grupo de 60 que, como podrán ver, el espacio físico no da para tanta persona, entonces tratar de dividirlo en diferentes días y en diferentes formas. Eso lo vamos a ordenar en base a lo que la Fundación y Susana vaya armando y en cuestión de las donaciones que van llegando, porque hay mucha gente que se ha comprometido para todo lo que ha sido este principio de Susana y de incluir que es siempre su palabra de todos los días, cada vez que estamos reunidos en una mesa con un equipo de trabajo, su palabra es incluir gente, incluir gente y en este momento lo que quiere es incluir gente al mercado laboral. ¿Y tiene salida ser peluquero hoy en el mercado laboral? Yo siempre dije, yo hace 22 años que empecé con esto, nunca va a faltar un dinero en tu bolsillo porque lo mínimo que hagas te sirve para un plato de comida. El resto, la profesión o la manera en que lo quieras incluir, va a ser en base de lo que vos desees y hasta donde llegue, porque esto no tiene piso, no tiene techo, no tiene nada, es libre. Muchas gracias. No, de nada, gracias a usted. Bueno, hasta ahí el testimonio entonces de Sergio Abregú, profesor de peluquería, en este nuevo taller que se ha inaugurado desde hoy para enseñar peluquería y así reinsertar a las víctimas de trata en el mercado laboral. Bueno, muy bien, Matías, muchísimas gracias. Vamos a volver con vos en cualquier momento.